Hola, 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 hola mis amigas y amigos, como se encuentran el día de ahora, aquí yo, paradita de mi cabello, está lloviendo, no les iba a grabar ahorita, pero, dije yo, esta aventura yo se la grabo a mis amigos, esta aventura si se la grabo, porque, a veces me vengo a vagar, y no les cuento, un día me viene a vagar acá, miren como ando mojada, está lloviendo, está llovinando, miren, está llovinando, con la yaque acá, o no podemos malicear, mi camisa celestita, vamos a ver, tomámonos un café, vamos amigas y amigos, así dice papá, así, guiada por padre amado, guiada por padre, por padre amado, guiada por padre amado, y dándole las gracias a mis, a los que han comentado, en las, cinco personajes de doña Gertrudis, gracias a todos por sus, por sus opiniones, ajá, esperando de que, de que este, este video también lo puedan comentar, referente a lo que ustedes crean, conveniente, ven que es libre, libre para comentar lo que ustedes sienten en su corazón, y si sienten frío, pues ponen frío, si sienten que llevo mucha agua, en mi yaque, pues también, ajá, y ahorita sentimos, mucha necesidad de tomarnos un café, ajá, y espero que me acompañen, ok, estaba muy aburridita por ahí, y ha habido júbilo, dice papá Dios, ha habido júbilo, hija, guau, ha habido júbilo, dice papá Dios, cómo habido júbilo, estamos en el trono, hija, dice, imagina cómo, de cuánto, dice, estamos en el trono, mi hija, dice, gracias papá Dios, bendito eres, bendito papá Dios por, por existir, miren que bonita, encontramos aquí una tiendita, podemos entrar, no traía esa intención, miren, a tomar café con donas, vamos, si los vamos, ya nos vamos a regresar, miren, sin querer, les traje aquí, no había visto que hay acá, miren, por aquí tenemos el cilantro, el tomillo, papá Dios, sabía que me iba a decir así, miren, este es el tomillo, o el tallo, este es buenísimo para las comidas, miren, 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 el tallo, y esa florecita, bonita, miren, miren, La mentita. Bueno, aquí vamos en el camino. Los palos. Son los palos Sócrates, ve. Miren, amigos y amigos, los palos Burgandy, ve. O sea, ya los vieron. Ajá, ve. Vamos a ver, a ver si le, le. Porque lo único que podemos, eh, lo único que podemos grabar es este, bueno, todo. Pero, vamos a ver qué podemos hacer acá. Un ratito. Es una tiendita nueva. Ah, miren, esto es muy interesante. Es una tienda nueva esta. Está muy interesante. Aquí están todas las semillas, miren. Miren. Esto es muy bueno, las semillas para, para nuestros cutis, para nuestro cuerpo. Ajá. Es bueno consumir las semillas. Miren. Ahí tenemos la walnut. Los chips, chips de, de mango. Podemos a ver. Las pasas. Los chips de mango. Miren. Ajá. Los de fresa. Y esto es sucesivamente. Miren. Ajá. Tenemos la, organic walnut. Miren. Para hacer sus postrecitos. vamos a proseguir a dar una voltecita por ahí como les digo no no había venido nunca había entrado a esta tiendita oh no yo quiero como o te mire un delicioso camote los de pataeros los de pataeros tenemos de esa clase y tenemos de este camote amarillo y esta otra esta otra camote moradito que rico el cipoteiro es este delicioso mire este es el cipoteiro amarillo gracias wow mire este es el burgundy bueno es rojito burgundy y ya tenemos las las papas normales ay que delicioso esta calabaza si son calabazas miren pero originales parecen de plástico parecen de plástico pero son de verdad tenemos la de esta tenemos la de esta y la esta otra calabazita no se como se cocinará esta no es plástica es de verdad ajá 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 y este que yo pensaba que era melón ajá ajá y no es calabaza ajá y la rica y delicioso esta yo ya le he hecho con con miel ajá 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 Comienzan desde acá, ese alto Miren, aquí lo pueden ver Todos tienen este Su semilla Su clase de semilla adentro Para cocó y todo Aquí la venden, vendida en libro Hay arroz brown, arroz de toda clase de grano Amigas y semillas y granos Miren, gracias a Dios por su bendición Gracias a mi hija Más calabaza Más calabaza Nunca les había buscado el brócoli Pero bonito Como cajeno comida Pero no es porque no me gusta No es porque no ha habido oportunidad Toda la clase de vegetales Están muy grandes Miren Ahí tenemos el brócoli Tenemos la col roja Y la col rosada La col roja y la col verde Miren los radish Qué rico los radish Pichos para los radish Miren, aquí está la comida predilecta Para Doña Gerrud Y ven cómo se cuida ella Por allá va a llegar al estrellato Ahora subió el video Y lleva varios likes Está tremenda Miren, este es coward A él le encanta más coward La baby's coward Miren A él le encanta la baby's coward Y gracias Gracias dice Doña Gerrud Por su like Que está ocupando el canal aquí de ella Aquí tenemos las baby's coward Y las coward regular Las zanahorias normales Es una delicia Miren mis amigos Consumir las zanahorias Buena para los ojos Para la digestión Para la vitamina Para su cuerpo Para su piel Deliciosa Comerla en crudo También tenemos aquí La La organica Y que vanita Lo que viene En caja La baby's La sprints mix No importa la marca Tenemos la sprints bolivias Aquí tenemos las bolivias Esa es la organic Organic butter Butter letters Y una fotito Para la sapo Una fotito Para la sapo Lo mismo Miren que bonito Estos tomates Mis amigos Están deliciosos Miren los baby's Tomatos Los baby's Tomatos Esta es una deliciosura Ven que tenemos El tomate de roma Para cocina Para chimol Para de todo Y miren Mi precioso Con uno Con uno Con uno Con uno Con uno Siempre les tomo Viendo para el paisaje Va para el comodor aquí A petición del público Apetición 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 del público 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 ¿A qué ratito vamos? ¿Al café? Ok Vamos Bueno, aquí tenemos nuestro cafecito ¿Me parece que me tienes que venir pronto a hacer? Sos de chocolate Y mi rico y delicioso el café Lo vamos a disfrutar, ¿ok? Vamos a darle las gracias a papá Dets ¿ commerciales la promote? D зав divertido Lo vamos a hacer La calidad de vidrio Fmediate ¿QuéHello? 900 900 billones 900 billones vamos a mandar de abrazos y de amor y de esta va por una solo de que te da de donas wow avalo así y me echa adelante mi y cola creo que quedé cerca pero no tienes ningún lugar donde ponerlo wow oh 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 ¡Gracias! 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 ¡ stellen ojo! Para mi nietecito para mamachonia para gaedito, precioso hayır no me queda tu papá para Gaelito Gaelito quiero ojo abra ojo como no debes ir abra su as 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 ¡Vamos! Un saludo a todos mis sobrinos 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 No, dice. ¿Vas a acabar? Arras. 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 Vamos a ver más acá. Que no ocurría, no quería. ¿Quieren seguir o no quieren seguir? ¿Seguimos o paramos? Yo rápido me aburro. Ajá. Bien, la señora ahí anda, ve. Anda viendo las cositas. Yo lo traje el otro día. Así es que ahora. Nada, la reclame nada. Y valoro muchísimo eso. Eso es lo que tenemos en la gente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo lo traje el otro día. Yo lo traje el otro día. Y con ese tipo de... Que digan gracias. Ojalá a ustedes los cortantes. Y pueda ir y los graba de esa manera. Qué bonito de color, amigas. Yo subí un vestido de este color. Más chiquitos los cuadros, ajá. Bonito. Por pollito me miraba, dice. Él no me acuerdo cómo era. Buen día. Bonita gente larga. Ajá. Ajá. No. Ajá, qué bonito. ¿Te acuerdas? Ay, qué lindo está esto Yo quiero este, para ser flaca Miren No, esa es otra vida ya Miren, qué precioso Y barato 15 dolaritos En vez de mandarlo a hacer Miren Miren Para una flaquita Tiene este detalle Me encantó Para pequeño Un saíl que es mole Con bolsa Me encantó Y ya está No, no, no 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 No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chao. 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 Ahora solo venimos a grabar, amigos y amigos, y a comernos una dona. A comernos una donita. Estamos dejando caer la tarde de un día sábado. Siete, si no es siete, es ocho. De un día siete o ocho. Me quiero enseñar los de mayo. Siete o ocho de mayo del dos mil veintidós. Del dos mil veintidós. Nos encontramos aquí en frente de este hotel Comfort, en Dell City. Esta calle parece que es la Gideon Road. Está aquí en Dell City, en frente del, cerca del Potomac. Cerca del Potomac, miren. En Dell City, Virginia. En Dell City, Virginia. De ahí es que vamos a venir, amigas y amigos. De tomarnos un cafecito. Ah, de tomarnos un cafecito y. De dentro, entramos a una tiendita. Entramos a una tienda y al señal de ahí en las cositas. Te encontré a una escritora, gracias por suscribirte mi amiga. Promotora, promotora, promotora. Espero de que de ahí me promote, me promote, me promonga siempre. Me promocione siempre. Así que bendiciones, amigas. Espero de que se mantenga. Ay, gracias por suscribirte. Gracias, bendiciones a tu familia. Así que, así como les digo. Ahí tengo unos bananitos verdes. No me van a creer de que. He visto yo a una personita haciéndolo por rapidito. Los hacen, pelan el banano. Los rayan y las tostaditas, el camión rica. Y yo no sé por qué, pero ahí los tengo. No hay que hacer con ellos. Quiero ser tostaditas. Ay, se me olvidó comprar repollo, amiga. Es que me preocupe más por... Por así pasarme, dice papá Dios. He pecado, padre, amado. No, hija, dice. No, hija, dice. Como la han criticado. Por eso no se busque, su peluca le mostró. Yo le digo, papá Dios. Y yo le digo, papá Dios. Y yo le digo, que espero que no se me hagan criticado. Como dice papá Dios. Mi amado Jesús, te anotaré. El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Santo, solo mi padre, dice amado Jesús. Y bueno, solo mi padre. Así es que, por eso. Pero por eso una peluca, dice. Yo le digo ahí a mi amigo, ¿verdad? Ay, prefiero ponerme una peluca y no ir a abominar. Del púlpito blanco. ¿Por qué abominar, doña Sonia? Dicen ellos. Como una persona tan pecadora como yo. Fui pecadora, pues. Porque nadie le invitó al púlpito blanco a vía de arriba. Nadie. Iba a flotar de hierro. Dios me libera cuando me guarde. No creen que tenga el Espíritu Santo. Pero cada quien damos cuenta, dice papá Dios. No creen que tenga el Espíritu Santo. Pues yo, Dios ya me lo demostró que sí, Él existe. Y me consta, amigas y amigos. Vamos a seguir platicando ahí con la cámara para allá. Ok. Estamos esperando el bus. Me consta, amigas y amigos. No me parece muy feo, dice. No, 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 nada más. No, es que lo que pasa es que estamos esperando el... Que pasen los carros. Estamos bien mojados los zapatos. Muy cómodo, dice. De verdad, ahí, dice. Je, je, je. Oh, je, je. Papá, papá, mi amado Jesús. Papá, papá Jesús, dice. Es mi hija, hija, dice. Es mi hija. Tres veces. Tres veces. Tres veces fueron. Y mi prima, yo la extraño. Mi prima de la Aida. Mi prima de Lita. Porque a ratito ya no me llaman, dice. No tengo líneas, amigas y amigos. La sangre de Cristo tiene el poder de papá Dios que le mande... Que le mande saludos a su hermano y a Jamie, dice. Papá de Jamie. Perdonaron uno a otro y de papá Dios, ella no me ofendía, papá Dios. Es el enemigo activado, dice que hay confusiones. Ella no haría ni eso. Eso lo sentía. Pero no es un vídeo. Papá Dios. Yo vi ahí, Clarito, que a quien no le guste, bueno, esto se salga. Y estoy alegre. Gracias, Kelly, por llamarme. No había visto su... No había visto su llamada. Así está puro. No había visto su llamada. Ay, gracias por ponerme el niño. Ay, que casi tenía días de no hablar con la familia. El niño, estoy alegre cuando le digo, mamá, ¿cómo está hablando? Ya le voy a hablar a mi mamá también, a mis amigos. Ahora anda bien alegre. No importa que ande aquí mojándome. Ya le voy a hablar a mi mamá. Gracias a mi señor amado, lustrador de todo el universo, los cielos y la tierra y el sol. Y la gente, la gente, el planeta y todo lo que la tierra hay, por liberarme, dice. Por liberarme, por liberarme, y quien vino a liberarme fue el rubio de Galilea, dice. Que guarda, y me envuelve en su presencia. Que me dio calzado, que me dio calzado, que me dio vestido, que me dio un anillo y un... Eso lo llevamos a mi papá Dios. Bueno, mis amigos y con este tema les despido. Que démoslo, guarde, que los bendiga. Hasta el próximo video. Bye, bye.